Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal para los que no me conocen y pasan por primera vez por aquí me presento, mi nombre es Isa y les doy una super cordial bienvenida a esta su casita bueno chicas, en el video de hoy, bueno ustedes pueden notar que estoy un poquito afónica estuve varios días enfermita, yo creo que fue como el polvo y el cemento y la tierra que hubo aquí en la casa durante los días en que estuvimos remodelando tanto la salita de televisión como el baño cosa de los cuales estamos super super agradecidos y bueno gracias a Dios ya nos estamos recuperando poco a poco todos estuvimos enfermos, la niña, mi marido y yo, el niño no se nos enfermó gracias a Dios y bueno ya terminamos por ahora esos proyectos, nos falta solo el baño, el baño ya está completamente terminado chicas, eso será en otro video pero me falta lo más importante que es la puerta ya mañana me la entregan para poderla colocar y bueno ahí si poderles grabar ese videito que con tanto cariño quiero grabar y con tanta ilusión quiero mostrarles y bueno chicas, el video de hoy es el video de la salita de televisión les voy a mostrar como quedó y voy a mostrarles también con que lo voy a decorar la parte de la escalera todavía no se las voy a mostrar porque nos faltan unos detalles como ustedes saben nosotros no tocamos la escalera porque es una inversión muy grande y de verdad no lo queríamos hacer solamente pues quiero lavarla, quiero echarle una buena capa de pintura quiero también decorar la baranda con la que uno se sostiene para subir y este para el que ustedes ya saben que están ahí al lado de la escalera también les voy a mostrar otra cosita que hicimos ahí bajando la escalarita que eso es algo que se los voy a mostrar en el próximo video, en este no porque me voy a concentrar en mostrarles como quedó la salita de televisión y lo que voy a colocar para decorar, aquí atrás tengo unas cositas que ya pienso colocar ustedes me dirán aquí abajito en los comentarios que quieren que quite o que quieren de pronto que disuya de la mejor manera posible chicas pero voy a tratar de no saturar mucho, a mi me gusta todo lo que yo tengo aquí hasta se los voy a mostrar porque son cositas que yo misma he hecho con mis manos también les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción una lista de reproducción de todos los videos que yo he hecho cuando inicié mi canal que son videos de reciclaje de cositas que hice para navidad, también para Halloween, lo de Halloween ustedes ya saben que ya pasó pero aquí les voy a dejar una lista de reproducción donde ustedes pueden encontrar todas las cositas que he hecho todas con material reciclado, sencillas de hacer, económicas y que adornan pues muy bonito chicas bueno, sin más que hablar porque me dijeron que hablaban mucho y que fuera al grano entonces no voy a hablar mucho chicas les voy a mostrar que le voy a poner, les voy a mostrar como quedó y bueno, muchas gracias por acompañarme en este video nuevamente millones de bendiciones a cada uno de ustedes y millones de gracias por estar siempre aquí en mis videos y a esa persona que ha hecho posible estos proyectos que mi Dios la bendiga a usted y a su familia por todo esto que está haciendo por mí y por mi familia muchísimas gracias y bueno chicas, vamos al video espero les guste, espero les guste y espero pues sus comentarios, sugerencias y por supuesto su dedito arriba que para mí es súper súper importante bueno chicas, ahora sí, vamos a mostrarlos bueno chicas, primero que todo les voy a mostrar cómo quedó la parte donde yo, en donde colocamos el computador ocultamos los cables, chicas, miren, ocultamos los cables para que no se vieran, los ocultamos con unas que llaman racletas aquí están ya ocultos lo único que no pudimos ocultar fue pues el del televisor que ahí pues yo cuando terminamos de ver televisión pues yo lo recojo y lo coloco en la parte de atrás ahí detrás de este mueblecito está el enchufe pero no pudimos colocar racleta porque está en constante movimiento entonces no pudimos pues colocarle la racleta aparte también el señor que me colocó los las repisas, no me le hizo campito para la parte de atrás miren, se ve así, pero bueno, yo eso no le veo ningún inconveniente les voy a mostrar cómo quedó el computador allá atrás tiene una tablita en la cual pusimos el CPU también les voy a mostrar chicas que estoy estrenando silla para hacer pues mis videos aquí espero poderlos hacer pronto del computador siempre digo lo mismo, pero no me he puesto pero sí chicas estoy tratando estoy tratando de hacer los videitos ahí en el computador y mire, tengo sillita sillita de computadora estoy muy contenta de mostrárselas estoy súper contenta ni siquiera le he quitado el plástico y pues no sé si quitárselo porque de verdad no quiero que me le pase nada a mi sillita y bueno chicas aquí como ustedes vieron hay dos repisas y en la parte de abajo está en la partecita de allá como para que los niños hagan sus tareas aquí está lo del computador también para que ellos investiguen ahí en la mitad ellos pueden colocar sus cuadernos controles, los controles del televisor del televisor y las cositas que ellos tengan que necesitan a la mano para cuando vayan a estudiar aquí chicas también coloqué esta repisita que esta la pensaba colocar a la entrada pero yo a la entrada quiero colocar el árbol y quiero dejar esa parte pues súper despejadita esa pared para cuando vaya a colocar el arbolito pues esté ahí despejadita y pues si quise colocar esta repisita en este lado de la casa chicas lo único que no pude colocar mis chicas hermosas fue el ventilador de techo porque ese ventilador de techo con luz si se necesita de como les digo yo de un trabajo pues más a fondo hay que pelar me dice el maestro que hay que pelar o también me dice otro maestro que no que podemos colocar una plaquita como de metal para poder ajustarlo al techo con un y eso si lo prefiero yo porque no quiero que me pelen no quiero más tierra no quiero más polvito ni nada de eso chicas entonces si espero hacerlo pronto porque quiero ver mi ventilador de techo con luz ahí ya que la casalita quedó tan bonita tan bien terminada y estoy súper contenta chicas miren el piso como quedó está preciosa yo estoy muy contenta y muy agradecida chicas de verdad estoy súper contenta y súper agradecida de cómo quedó me encanta cómo se ve allá parece que fuera otra casa chicas parece que fuera otra casa y de verdad estoy súper contenta y súper feliz por este proyecto realizado gracias a a esa persona maravillosa que ha hecho realidad estos sueños que hemos tenido mi familia y yo y miren chicas ahí voy a dejar la L y ahí están las cositas que pienso colocar ahorita tanto en esa repisa como en ese mueblecito y las repisitas de arriba espero les guste espero se queden hasta el final del video y bueno chicas muchísimas gracias por acompañarme y bueno vamos a empezar con la decoración de esta partecita de mi casa de esta partecita chicas Gracias por ver el video. 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 Esos conos son hechos de yute. Los hice también hace como dos años. Los de aquí son hechos con lana. Esa botica sí la compré, chicas. Y este arbolito tiene muchísimos años de estar conmigo. Quise dejar la botica aquí colgando. Entonces, bueno, chicas, aquí así quedó esta partecita. En la parte de allá de la, de esa repicita, coloqué un árbol de Fomi. Que también lo hice para el canal. Pero me inspiró Manitas Creativas. Ella es un canal que yo sigo desde hace mucho rato. Y quise hacer este arbolito en honor a ella. Y poderlo sacar, pues, igual. No me salió igual, chicas. Pero sí pienso que me quedó muy bonito. El Fomi diamantado, perlitas. Y, pues, obviamente, el conito. Que siempre, pues, utilizo conitos de cartulina gruesa. Para estas manualidades. Este conito también lo hice de cartulina. Lana y Fomi diamantado blanco. Los de allá. Este es hecho de cartón del papel higiénico. Este de lana. Y el de allá del rinconcito. Es hecho de papel crepé. De verde. En verde. De varios tonos de verde, chicas. Entonces, quise decorar, pues, con cositas que yo misma he hecho. Y que he hecho, pues, para acá también para el canal. Este muñequito también tiene años de estar conmigo. Y estos son arbolitos que yo hice con, pues, cono de cartulina. Lo que hice fue envolver esto que llamamos aquí guirnalda. Que es lo verde. Es una guirnalda como, como... Parece que es verde, pero tiene como unas... Como si estuviera nevado. Entonces, esto lo que hice fue, pues, envolver dos guirnaldas. Así como nevadas. Una florecita dorada, plerda, plateada en la punta. Y la lucecita con las esferitas de colores. Este arbolito es uno de los que me he sentido más orgullosa de hacer, chicas. Me encanta. Este arbolito tiene como tres años de estar conmigo. Es hecho con rollos del cartón del papel higiénico. Acá abajito ustedes también pueden encontrar el paso a paso. Me demoré... Ay, perdón, chicas. Se me cayó este cuadrito que puse en la esquina. Lo voy a acomodar. Me demoré como aproximadamente dos días en hacer este arbolito. Pero me encantó. La basecita es con... Del cartón del papel higiénico. Los regalitos son hechos de icopor y les eché escarcha. Una cintica tripa de pollo que llamamos aquí, que es una cintica muy finita. Y aquí la basecita es un CD que lo forré con papel regal. Y este es el conito que me ha encantado. Siempre yo dije, voy a hacerlo porque yo dije, es como un poquito complicado de hacer. Pero no me voy a animar a hacerlo. Y mire, me quedó súper bonito. Pues a mí, chicas, de verdad me encantó. Y es una de las manualidades que más me ha hecho sentir orgullosa aquí en mi canal. Aquí también está este cuadrito que hace fuego con el que está allá enfrente, chicas, que les acabé de mostrar. Y lo mismo, era una... Una... Ay, ¿cómo se llama? Una bolsa de papel regalo. Y el cuadrito que ya lo iba a desechar. Fomi, saqué el ciervito también. Lo mandé a imprimir, lo saqué. Y el arbolito, igual que el otro, chicas, también es guirnalda. Forré el cono en guirnalda verde. Le puse unos moñitos que compré. Unas esferitas. Y este muñequito también lo hice yo. Ya está como medio susito, chicas, perdón. Pero este también es creación mía. Entonces, ese es algo que... De lo cual uno de verdad se siente orgulloso. Yo creo que las chicas que hacen manualidades saben lo que yo siento y me van a entender. Este cuadrito también lo saqué de Pinterest, chicas. Son creaciones, pues, que uno saca de Pinterest. Uno trata de recrearlas. Me salió muy bien. Es un cuervito. Ahí están los cuernitos. Y, pues, la carita con esferas. Y un cuadrito normal que también reciclé de madera. Este cuadrito no es un cuadrito. Es un adorno de hojas que compré en la almacén Panamericana ya hace como un mes más o menos. Esto también fue otro de los regalos que me hizo esa persona maravillosa. Me dijo que quería que yo comprara esa decoración para acá, para la salita de televisión. Y así lo hice. Y me encantó. Está precioso. Se ve súper hermoso. Ahí él, pues, en la pared blanca resalta mucho más. Y, bueno, chicas, este es otro cuadrito que también saqué de Pinterest. Y lo que hice fue sacar la impresión. La calqué ya en el cuadrito de madera que ya había hecho, pues, las rayitas blancas y negras. Y lo que hice fue echar escarcha dorada y el pomponcito que hace la nariz de Rudolf Herrera. Rudolf Herrera. Y, bueno, chicas, así quedó la salita de televisión. Espero les haya gustado cómo quedó, cómo la decoré. Cualquier cosita, chicas, ustedes me dicen que le quito, que le pongo, si les gustó. Espero hayan disfrutado mucho de este video. Chicas, muchísimas gracias. Bendiciones a cada una de ustedes. Y, bueno, chicas, muchísimas, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí, acompañándome en otro videíto más. Espero traerles más videítos de decoración de mis espacios de aquí de la casa. Espero los disfruten. Espero se animen a hacer sus propias decoraciones. Y, bueno, muchísimas gracias. Y los espero en el próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!